El tema del comienzo fue la guerra interna de gente del medio, panel, conductores con panelistas, Fantino con Pamela David. En los ámbitos de los noticieros, las redacciones, ¿se trabaja bien o es un puterío hermoso? La verdad, Mario, la verdad. Que no se sepa, queda acá, queda entre nosotros. Sacamos de los pintores cinco minutos. ¿Tenés hasta las once de la noche? Dale, dale, vos arranca. El de la noche, mirá. Se ve mucho porque el grupo de pibes que tenés, digo, pibes, porque algunos no me dicen los nombres. Sí, son muy jóvenes. Pero con respeto lo digo, a veces cuando aparece una chica y una de mis hijas me dice, ella anda con aquel, seguro, porque cómo se miran. Los pibes que se divierten mucho, digamos, tenés un grupo divino el de la noche. Sí, y el de la tarde también, ahora lo estoy descubriendo, el de la tarde hemos armado un equipo hermoso. No hay lugar donde no haya puterío, por favor. Y si no hubiera puterío, es como que la ensalada no tenga sal y pimienta. Claro, no tiene gusto, no tiene sabor a ver. Ahora, en ambos equipos, y esto creo que yo ayudo mucho a eso, todo queda allí adentro. Es decir, nosotros nos hemos estado, yo con mi productora he estado seis meses sin hablar. Creo que los directivos del canal se están enterando en este momento. Título, título, título. Título, título, título. Título, por favor. Nosotros con el grupo no nos hablamos desde que empezó el programa. Desde el 7 de marzo. Ahora, está bueno de vez en cuando poner esos límites. ¿Pero por qué en una época en la que vos no armonizabas estos dos? ¿Por qué no nos pusimos de acuerdo? Siempre nos peleamos por pavadas. En la tele siempre nos peleamos por pavadas y nos amigamos en las cuestiones importantes. Claro. Pero nunca eso pasó por fuera del equipo. O sea, y además tenemos la suerte de que como estamos a la medianoche, ya todo el mundo se fue. Claro. Es decir, que si nos peleamos, nos carackeamos, nunca hemos pasado a gritarnos, al insulto, a ser desagradables con nosotros. Claro, a faltarse el respeto, porque es el límite también. Pero yo en una época me emperré y durante seis meses casi no nos dirigimos a la palabra. No al aire, no al aire, no al aire. Fuera del aire. Fuera del aire. No sé que fuiste vos el que te emperraste. Te encaprichaste. Nos está viendo. Yo me enojé. Yo me enojé. Vos fuiste vos. Y esa... ¿Y eso cuando te enojas o es rencoroso podés sostener en el tiempo? No, sé poner el no. Es decir, soy muy optimista y confío mucho. Pero qué cosa el enojo, ¿no? ¿Cómo te ancla el enojo? Pero es necesario. Yo vengo de una familia, mi madre me decía, tenés que ser buenito y que te quiera todo el mundo. Mandato. Con lo cual me he pasado mi vida tratando de ser agradable. Y de vez en cuando plantarte diciendo, mira, no. Está bien, sí. No, no. No. Está bueno por el límite. ¿Sabes por qué? A Mirta se lo supiste decir, Mirta, ese secreto, no. Ese secreto, no. Ese secreto, no. Y Mirta vino de la área y dijo, ¿cuál es ese secreto? ¿Qué sentiste en ese momento? Tu cara se desfiguró, me acuerdo. Sí, no esperaba esa pregunta. Pero yo rescato mucho que al día siguiente Mirta me llamó dos veces. Yo hace... No, pobre no, estuvo muy bien. Ah, bueno, perdón. Me llamó al mediodía. Bueno, Mario, tenías razón. No, 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 no. Qué tremendo. Estuvo muy bien. No, no, no. Era un recapacitor. No, primero me pidió disculpas personalmente, hablamos un rato. Y después recuerdo que a la tarde, tipo 7 de la tarde, ya era un despelote todo, porque te llamó Mirta y todos los colegas te llamamos. Sí, todos los colegas. Pero bueno, esa era la que había hecho la pregunta, ¿no? Y después a la tarde me pidió que por favor le pidiera disculpas a mi familia, porque tal vez había sido un... Y a mí me pareció muy valioso. Y en el momento en el que voy a aceptar las disculpas, el quilombo terminó. Ese terminó, claro. Porque por eso para mí terminó al día siguiente. No había nada que agregar. ¿Y qué hubiera pasado si Mirta no tomaba esa actitud? Que coincido con vos, me pareció muy bien. Que se haya, digamos, que haya recapacitado, que haya hecho autocrítica y que haya tenido empatía con un otro y con tu familia. Pero si no lo hubiese hecho, ¿cómo crees que hubiese sido para vos? Eso dura 24 horas. A mí, digamos, me sorprendió, pero no me hizo daño. O sea, yo soy periodista y sé que en el devenir del aire, yo nunca creí que hubiera mala intención en ella. Nunca, aunque me dijeron de todo, me imaginé, en esas horas. Pero nunca pensé que hubiera mala intención. Yo sé lo que es el aire. Como una tía o una madre o un algo que... Le salió eso. ¿Qué es eso que pasó por su cabeza? Yo he aprendido que el otro o trea. El conductor conducterea, el marido maridea, la novia, novea, el hijo, igea, los chongos chonguean, ¿entendés? Entonces, ya no es un problema mío. Igual está bueno lo que planteaste recién de este mandato, porque el hecho de no intentar agradarle a todo el mundo. A veces que algunas personas no te quieran, habla bien de uno incluso, porque son personas con las que uno no quisiera compatibilizar. El enemigo de Sinan, sí. Sí, qué sé yo. Yo he aprendido que el otro es el otro. Y está bueno que no te quieran. ¿Por qué te tiene que querer todo el mundo? Es muy difícil. Pero es feo que, digamos, a uno... También trabajamos de esto porque queremos que nos quieran. Si no, trabajaríamos en una biblioteca. Sí, pero es una batalla perdida. Claro, va a pasar. Pero si no te quiere alguien que no coincide en nada con vos. Tus ideales son totalmente opuestos. Yo lo quiero convencer a que me quieran. Está bien que no te quiera este. Adri trabaja... Adri moririta de los pesos. El problema de eso es que muchas veces, en la exigencia de que todo el mundo te tiene que querer, te olvidás de la principal persona que te tiene que querer que sos vos. Porque estás tan enfocado en qué hay afuera que yo digo, ¿qué te está faltando para que vos completes esa pieza que estás poniendo en el otro? Hace unos años la presenté dos o tres veces a Nacha en unas charlas que daba, ¿no? A Nacha Guevara. Y recuerdo que una señora le hizo esta pregunta, ¿viste? Nacha es un personaje maravillosamente controvertido. Total. Yo la quiero mucho. Y recuerdo que Nacha la hizo corta. Hay un 33% de gente que te va a querer siempre. Te vistas del payaso Plin Plin o te pongas un traje de bombero. Hay un 33% que no te va a querer nunca, por más que te vistas de lo que te vistas y digas lo que digas. Y hay un 33% que fluctúa. Que de a ratos te quiere, que de a ratos no, que si le conviene te sigue, que si no le conviene. Y ese 33%, fíjate que es en general el que define una elección. Por eso los candidatos van a ir. Ya dijo Cristina que es una elección de tercio.